Como es habitual los resultados de la encuesta que practicamos sobre cómo se adquirirán y se celebrará estas fiestas de fin de año en Cartagena y en el resto del país, tenemos que definitivamente la casa seguirá siendo el sitio predilecto para la celebración de las mismas y la compra de ropa y calzado la que, digamos, manda la parada también como las mayores adquisiciones que se hacen en la temporada. Esto sin perjuicio de que en Cartagena tengamos una cifra ligeramente menor que en el resto del país.